¡Hola! Yo soy Pep, él es Albert y el Josep, y juntos somos Frame. Somos un estudio especializado en representar espacios a un no construido. Trabajamos para despachos y estudios de arquitectura de todo el mundo realizando imágenes fotorrealistas de sus trabajos. Hemos trabajado con Ricardo Bofill, taller de arquitectura, en un proyecto situado en Nueva York. También con Ricardo Bofill, junto con Aruf, haciendo el No Cam No, con estudios de Canadá, como Moda Arc, también con Mano Arquitectura en Barcelona. Nuestras imágenes siempre tienen un punto onírico, que está más allá del fotorrealismo. Añadimos algunos detalles que aporten cierta narrativa a la imagen. La ambientación, la hora del día, los colores, el punto de vista, la importancia de los elementos que son ajenos a la arquitectura, pero que están ahí y aportan al conjunto de la imagen. De alguna forma, nuestros trabajos unen fotografía, comunicación y marketing. En este curso de Domestika, vamos a aprender el proceso de creación de una imagen arquitectónica fotorrealista. Mostraremos todo el proceso de una de nuestras imágenes. Partiremos de un edificio ya existente y crearemos una nueva imagen en la que mejoraremos algunos de los aspectos de la comunicación. Vamos a hacer el proyecto de la Glass House, una casa situada en un lago de Canadá. Por sus características, nos permitirá explicarte muchas partes distintas del 3D. Comenzaremos viendo una serie de referencias que nos ayudarán a enfocar nuestra imagen. A continuación, modelaremos el edificio y su entorno. Veremos detalles como realizar un muro cortina o una carpintería corredera. Seguidamente, veremos unas referencias muy concretas que nos ayudarán a situar la cámara de forma exacta e iluminar la escena. A continuación, nos meteremos con las texturas. Empezaremos por instalar los plugins, entenderemos cómo funcionan las texturas y las aplicaremos tanto a la arquitectura como al entorno. Veremos cómo se ilumina y la ambientación tanto interior como exterior. El último paso del 3D será configurar los presets para que el render salga en calidad final y enseñaremos a importarlo en Photoshop. Y para finalizar, haremos una postproducción detallada de la imagen en la que no solo añadiremos detalles, sino que además intentaremos contar una historia para que el espectador se sienta partícipe y quiera estar ahí. Y con todo esto, tendremos nuestra imagen fotorrealista acabada. Para este curso, vais a necesitar un ordenador con 3D Max instalado, V-Ray y, para la postproducción, Photoshop. Aparte, tendremos que instalar una serie de plugins gratuitos que nos van a ayudar a crear nuestra imagen de una manera más rápida. Para hacer este curso, necesitaréis unos conocimientos medios para 3D Max y básicos para Photoshop. Este curso va dirigido para todos aquellos arquitectos, interioristas, diseñadores de producto y diseñadores gráficos que tengan interés en representar en alta calidad espacios de objetos que aún no existen o que existen, pero se pueden mejorar. Con lo que vas a aprender en este curso, tendrás una muy buena base para poder enfrentarte a cualquier imagen de representación arquitectónica o similar. Estas imágenes podrás ofrecerlas a cualquier despacho de arquitectura, interiorismo o diseño de producto, empezando desde cero. "! ¡Gu Marazzi! z